La visita de Kerim a la casa de Yildiz para colaborar en la presentación empresarial ha dejado una huella perceptible, y la situación se vuelve aún más compleja con la llegada inesperada de Asuman, la madre de Yildiz. Asuman, notando la extrañeza en el ambiente, no puede evitar preguntar sobre la presencia de Kerim en la casa. Asuman, con tono curioso, Yildiz, ¿quién era ese hombre que vi salir? Yildiz, intentando mantener la calma, responde con cautela. Yildiz, oh, mamá, ese es Kerim. Él vino a ayudarme con un proyecto de trabajo. Necesitaba su experiencia para la presentación. Asuman, observando detenidamente la reacción de Yildiz, nota el tono en sus palabras y la interacción previa con Kerim. Asuman, con expresión escéptica. Yildiz, puedo ver que hay algo más que simplemente trabajo entre ustedes dos. ¿Qué está pasando? Yildiz, consciente de la incomodidad de la situación, elige sus palabras cuidadosamente. Yildiz, mamá, Kerim y yo tuvimos un pasado, pero ahora es solo colaboración profesional. No quiero que te preocupes. Asuman, sin estar completamente convencida, continúa indagando. Asuman, entiendo que las cosas han cambiado, pero vi algo más que solo trabajo. Necesito saber que estás cuidando de ti misma y de Halit Kam. Yildiz, tratando de calmar a su madre. Mamá, te prometo que estoy bien. Kerim solo vino a ayudar con el proyecto y nada más. No quiero que haya malentendidos. Asuman, aunque todavía preocupada, decide confiar en la palabra de su hija por el momento. Sin embargo, la expresión en su rostro revela que seguirá observando la situación de cerca. La presencia de Kerim en la vida de Yildiz agrega un elemento de complicación que Asuman no puede ignorar. La organización de la fiesta de agradecimiento de Halit es un momento emocionante para todos, ya que la celebración marca el final de una etapa difícil y el comienzo de tiempos más prósperos. Sin embargo, los preparativos no están exentos de desafíos, y Zera, la hija mayor de Halit, añade un giro inesperado a la situación. En un intento de expresar su individualidad y contribuir al ambiente festivo, Zera decide pintar su cabello con sus propios recursos. Con entusiasmo y la intención de sorprender a su padre y a los invitados, Zera se embarca en la tarea sin darse cuenta de que el resultado puede no ser exactamente lo que tenía en mente. El día de la fiesta llega y, con la emoción en el aire, Zera aparece con su nuevo look, ansiosa por recibir elogios. Sin embargo, la sorpresa inicial de los invitados se mezcla con expresiones de asombro cuando ven el resultado de la coloración del cabello de Zera. Halit, aunque inicialmente sorprendido, trata de ocultar su reacción para no arruinar el espíritu festivo. Sin embargo, el dilema de Zera se vuelve evidente, y la risa nerviosa comienza a extenderse entre los invitados. Zera, al darse cuenta de que algo salió mal, intenta tomar la situación con gracia, aunque por dentro está preocupada por la reacción de su padre. Los invitados, por su parte, intentan ser amables y comprensivos, pero la situación añade un toque de humor inesperado a la fiesta de agradecimiento. La relación entre Ender y Halit toma un giro inesperado después de la primera reunión en la empresa. Ender, consciente de la valiosa posición que está a punto de ocupar como la mano derecha de Halit, también sabe que hay secretos oscuros que podrían empañar la imagen de la exitosa empresaria, Sajika, hermana de Halit. En un momento de confidencialidad, Sajika revela a Ender un secreto perturbador. Estuvo involucrada en un intento de asesinato contra Ender. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, Sajika le ofrece a Ender un trato en el que ella le otorgaría acciones significativas de la empresa a cambio de su silencio. La razón detrás de este pacto es la protección del secreto para evitar que Kayak, hermano de Sajika, descubra su oscuro pasado. Ender, enfrentada a una decisión moralmente complicada, se debate entre la lealtad a Halit y la revelación de la verdad. Las acciones prometidas son tentadoras, pero Ender se cuestiona si puede vivir con el peso de guardar un secreto tan grave. La dinámica entre Ender, Halit y Sajika se complica a medida que Ender navega entre su deber hacia Halit y su deseo de justicia y honestidad. Mientras se sumerge en la complejidad de la situación, Ender se enfrenta a una encrucijada ética que podría cambiar drásticamente el rumbo de su relación con Halit y su posición en la empresa. La llegada de Yildiz a la fiesta de Halit marca un momento significativo, ya que no solo es una de las invitadas más importantes, sino que también llega acompañada de su hijo Halit Kam y su madre, Asuman. Sin embargo, la observación de Asuman sobre la decoradora del evento agrega un elemento inesperado a la situación. Asuman, al notar la presencia de la decoradora, una mujer bonita y bien arreglada, comenta discretamente a Yildiz. Asuman, susurrando, Yildiz, ¿has visto a esa mujer que está decorando la fiesta? Parece muy arreglada. Yildiz, tranquila y decidida, responde. Yildiz, sí, mamá, la he visto. No me preocupa. Halit y yo hemos seguido caminos separados, y estoy aquí solo como madre de Halit Kam. Asuman, sin embargo, muestra cierta preocupación y sugiere de manera humorística. Asuman, sonriendo, deberíamos espantar a esa mujer antes de que cosa algún problema. ¿Qué opinas? Yildiz, manteniendo su calma y sin sentir celos, responde con firmeza. Yildiz, mamá, no creo que sea necesario. Halit y yo hemos dejado atrás nuestras diferencias. No quiero causar ninguna escena. Estoy aquí por Halit Kam y para celebrar el éxito de Halit. Asuman, al ver la actitud tranquila de su hija, decide seguir adelante con la celebración sin hacer un alboroto innecesario. Ambas mujeres, junto con Halit Kam, se sumergen en la atmósfera festiva, disfrutando de la compañía de los demás invitados. La escena es emotiva y llena de un ambiente cargado de sentimientos encontrados. Halit, impresionado por la belleza de Yildiz mientras baja las escaleras con un elegante vestido, no puede contener su admiración y le elogia con sinceridad. Halit, sonriendo. Yildiz, te ves absolutamente hermosa. No hay palabras para describirlo. Yildiz agradece con una sonrisa, apreciando el gesto de Halit. Sin embargo, el tono de la conversación cambia cuando Halit la invita a su oficina con un aire de misterio. Halit, Yildiz, hay algo que quiero darte. Ven conmigo a mi oficina. Ingresan a la oficina de Halit, y la atmósfera se vuelve aún más intensa cuando Halit le presenta a Yildiz un hermoso collar. Halit, esto es para ti. Quiero que lo tengas. Yildiz, con gratitud en sus ojos, acepta el regalo. Yildiz, Halit, es realmente hermoso. Gracias. En ese momento, Halit aprovecha para expresar sus sentimientos más profundos. Halit, Yildiz, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que teníamos. Quisiera que volviéramos a estar juntos, que nos casáramos de nuevo. ¿Qué dices? Yildiz, sintiendo una mezcla de emociones, pide tiempo. Yildiz, Halit, aprecio mucho todo esto, pero necesito tiempo para pensar. No quiero apresurarme. Halit, aunque un poco decepcionado, respeta la decisión de Yildiz. Halit, por supuesto, Yildiz. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas cuánto significas para mí. Yildiz, en realidad, se da cuenta de que no desea volver a casarse con Halit, pero decide postergar la conversación para no romper su corazón en ese momento. La complejidad de sus emociones se refleja en sus ojos mientras agradece nuevamente y aborda la situación con delicadeza. La complejidad de sus emociones se refleja en sus emociones se refleja en sus emociones.